Hoy te enseñaré a conseguir 131 estrellas de la forma más fácil posible, y sin hacks, obviamente. Aunque debo advertirte que a medida que avancemos, la forma en la cual conseguiremos las estrellas se hará un poquito más difícil, así que te recomiendo avanzar con el video y no saltarte directamente al final. Así que bueno, recuerda darle like, suscribirte, hacerte miembro y todas esas cosas, y ahora sí, empecemos. Y qué mejor forma de empezar que con lo más fácil, ¿no? Este Cycles Polar Gasty es un EC2 que comienza con esta bola bastante sencilla, y el Secret Way se encuentra en este portal de nave haciendo un poco de timing con la bola. Después de esto, todo el nivel es regalado. Este Secret Way es sinceramente ridículo, literalmente lo único que tienes que hacer es darle con timing a esta orbe y ya está, te pasaste el nivel. Solo trata de esquivar los obstáculos que te aparezcan. Por si no te has dado cuenta, estos niveles están a velocidad 1.5, porque no quiero que este video se haga tan largo, así que lo que voy a hacer es que voy a poner el nivel a velocidad 1.5, y cuando vaya a llegar al Secret Way lo voy a poner a velocidad por 1. Aquí estoy haciendo un montón de street flying innecesario, porque pues me gusta presumir o algo, no lo sé. Y aquí llegamos al Secret Way, donde hay que hacer un poco de timing con este portal, asegúrate de no comértelo, y ya solo te queda esquivar un par de obstáculos y estás bien. Unas 3 estrellas bastante fáciles. Ok, ya pasamos al área de 4 estrellas, y ese nivel, por más difícil que parezca por todos estos altos triples, tampoco es tan complicado, ya que si notas están un poco más juntos. Esta nave, también un montón de street flying innecesario, como siempre. Esta velocidad por 3 ahora, y vamos a llegar a una parte de cubos, si mal no recuerdo, efectivamente. Y aquí es el Secret Way, donde tienes que saltarte esta orbe, y ya, literalmente, ese resto del nivel así. De nuevo. Para no ser tan inútil y solo hablar de mi vida aquí, puedo contarte un poco sobre cómo va cada nivel. Este nivel presume de ser un hard 4, aunque entre tú y yo es más como un hard del 6, porque tiene algunas cosas que no ameritan esa dificultad. De todas formas, aquí tenemos un wave con algo de spam innecesario. A esta velocidad parece que estoy hackeando, pero... Si viste mi último video, en el cual les enseño cómo es que yo hago spam, que si no lo has visto, te recomiendo verlo luego de este, entenderás mejor cómo pasa todo. Aquí llegamos a esta parte de UFO lento, y como puedes ver, si lo notas cuando lo juegas, es como que el nivel se va volviendo cada vez más vacío. Y es porque, efectivamente, al creador se le olvidó construir el resto del nivel, y ratearon el nivel de todas formas. Como alguna vez dijo un sabio, lo mejor es no preguntar por el nombre y simplemente disfrutarlo. Este es un nivel llamado Frijoles, y es más frustrante que todo lo que has visto en tu vida. Ok, ahí exagero un poco, pero no miento cuando digo que los saltos triples que vienen ahora fueron puestos con pura maldad. Son 4 saltos triples en total, que por alguna razón me costaron mucho la primera vez, pero bueno, si te da miedo la tercera moneda de Polar Gaze, no te recomiendo ver lo que voy a hacer. Ok, ya que te tapaste los ojos, puedes desapártelos, ahora solo te queda un nivel vacío. Luego de un Secret Way tan difícil para un nivel de 5 estrellas, obviamente tenía que venir algo más fácil después. Este nivel es bastante colorido y muy bonito, y aquí tienes que darle con timing 1, 2 y dejarte caer. Es probable que no te salga mucho a la primera, simplemente tienes que darle lo más tarde posible, y ya, solo te queda un nivel completamente negro y vacío. Ok, este nivel no son solo 5 estrellas regaladas, sino que son también 3 User Coins gratis. Ese nivel fue bastante divertido de grabar, sinceramente, simplemente por lo fácil que es, y up, ya tenemos la primera coin en lo que hablaba. Aquí todo es bastante simple, bastante leíble. Y ahora entramos a una sección de nave donde estará el Circuit Way que tanto buscamos. Aquí cogemos otra moneda, todo normal. Aquí te tienes que mantener arriba todo el tiempo, porque hubo una parte que no taparon bien. Luego te puedes quedar arriba, pero como Alt es muy bueno usando el Wave, coge el portal y hace spam. Que sí, Alt, que eres muy bueno usando el Wave, que todos lo sabemos, que hiciste un video haciendo spam, felicidad. Ok, este tiene que ser, sin mentirte, uno de los Secret Waves más fáciles de todo el juego. El nivel de por sí es como un Normal 3 antes de llegar ahí, y simplemente tienes que ir hacia arriba y, oh, ya está, te pasaste el nivel. ¡Qué sorpresa! No voy a mencionar el nombre de este nivel por pura pereza, simplemente es tu típico Harder 6 de la 1.6 o 1.7. El Secret Way está bastante a la vista aquí. No es tan simple como los otros, aquí sí tienes que esquivar un par de obstáculos, como este que va a venir ahora. Después de una práctica no es tan difícil colarte entre estos dos cosos, y ya después de ahí simplemente es esquivar un poco más y ya está. Le pedí a Google que me definiera feo y me salió este nivel. Ok, ¿qué más tenemos? Blue World. Este es uno de los niveles más difíciles de la lista, y mira que es un Harder 6. De todas formas, estos timings cuestan algo de aprender, pero una vez lo haces es fácil simplemente coger el portal y... ¡Adiós! Recuerdo perfectamente haber abierto este nivel a las 11 de la noche con el brillo al máximo, todo ingenuo, sin saber que me iba a quedar ciego. De todas formas, ya no me duele tanto porque tengo el brillo al mínimo, porque brilla más que el sol, pero... Pasas esta bola, que parece un mal intento de The Nightmare, y ahora coges el Secret Way cogiendo esta orbe... Y ya, simplemente tienes que preocuparte por un salto que hay al final, que parece que lo pusieron porque no sabían qué poner. Aquí saltas y ya está. Ok, lo admitiré sin miedo y te diré que este es uno de mis niveles favoritos de la lista. Ni siquiera es porque tengo un Secret Way fácil o difícil, sino porque... Algo en la ambientación o la decoración o cómo está hecho, me parece muy bonito. Y siento que dejo un buen mensaje, pero pues ¿a quién le importa, no? Solo estamos aquí por estrellas gratis. Que de hecho, eso es una pregunta que me llevo haciendo. ¿Por qué quieres estrellas gratis? Te reto a decirme en los comentarios, por lo menos, ¿por qué quieres estrellas gratis? Aquí ni siquiera vale la pena mencionar el spam. Pero ¿por qué quieres las estrellas? ¿Quieres desbloquear un icono? ¿Presumirle a tus amigos? Ay, por cierto, el Secret Way se consigue dándole para arriba. Pero no nos distraigamos a la pregunta, ¿por qué quieres las estrellas? Y también me prueba que llegaste tan lejos. En fin, Hide Adventure, este nivel, un Secret Way bastante lejos y difícil, pero que vale la pena. Son 7 estrellas, las cuales se consiguen bien. Te diviertes un poco jugando a este nivel, como me divertí yo también. No quiero que se note que ya se me acabaron las cosas que decir. Aquí consigues el Secret Way bastante fácil. Aquí pones el portal abajo, te pones en el medio y ya está. Simplemente esquivar estos obstáculos. Aquí, este timing parece difícil, pero no lo es. Te lo juro. O sea, yo cuando lo vi, me dije, esto va a ser muy difícil, pero no lo fue. Ok, ya salí de una vuelta por la manzana. Me relajé y ahora sí estamos de vuelta. Este es Lucky Top. Parece algo complicado al principio, ya que tienes que memorizarte algunas cosas, algunos timings. Pero, luego de todo, solo viene una bola mini, la cual tiene algo bastante obvio escondido, si no te diste cuenta. Creo que ni siquiera necesitarías mi video para darte cuenta de que esto tiene este Secret Way. Simplemente tiene una cosa al final, que es para que estés atento, ¿no? Para que no lo dejes ahí la pantalla y te vayas al baño o hacer cualquier otra cosa. Escalando de dificultad, tenemos el primer Insane X-Step V2. Realmente yo lo catalogaría más como un Harder 6 o un Hard 5, si me apresuras. Simplemente la parte antes del Secret Way es bastante fácil. Y aquí simplemente mantienes presionado y el 99% de las veces te va a dar el Secret Way. Y a partir de aquí te quedas AFK, te vas a hacer cualquier otra cosa. Y ahora tenemos Colorful Game. Este es un Secret Way algo inesperado, porque realmente no es algo que deberías venir. O sea, simplemente atravesar eso. Pero al final tenemos un pequeño secretito, que es que no quería dejar eso tan vacío, me imagino. Y esto lo hace sentir más un camino alternativo que un Secret Way. Pero es más fácil que el camino normal, así que supongo que lo tomaremos, ¿no? Ok, ahora tenemos a Mir Fantasy y odio este nivel. Y no es porque sea feo ni nada, sino porque es una de las cosas más frustrantes que he hecho en mi vida. Sé que parece que el Secret Way vale la pena, pero piénsatelo dos veces. Porque es desesperante, exasperante, realmente tedioso. Y no se me ocurrieron más sinónimos. Hay Travel Sky, es un insane que es más fácil que el Secret Way anterior. Simplemente aprenderte un par de cosas. Aprenderte dónde están los fakes y los timings y todo eso. Está un poco alejado, eso sí, pero es más fácil de lo que parece, como todo en la vida. Aquí simplemente le das arriba abajo, un poco de The Nightmare de nuevo. Y aquí en esta parte de nave, esto va a parecer más complicado de lo que es. Y te lo digo porque me pasó la primera vez que lo vi. Pero ya realmente solo llegas. Y ahora tenemos a Funky Funky. Si esto te trae recuerdos de Clutter Funk, no estás solo. Es bastante parecido, sino por decir que es una copia, ¿ok? Lamento que parezca que se me acaba el aire al final de cada oración. Pero tengo una especie de condición médica que no me permite respirar bien por la nariz. Si quieren, hablo de eso en algún otro video, pero no es el tema. Básicamente ahora seguimos aquí en esta nave. Y ya se acerca el Secret Way, lo juro. Por favor, no te vayas. Aquí está el Secret Way, ¿ok? Ya está por lo que viniste. Le das aquí, le das con Timing y ya está. Simplemente estate atento porque ahora tienes que darle un par de veces más, 63%. Y ya el resto de niveles fácil. ¡Listo! 122. UFO Theory. Sé que parece que estoy speedrunneando esta cosa, pero es que no quiero gastar más tiempo del que debería. Ni quitarte más de tu valioso tiempo que puedes usar para otras cosas. Aquí en esta parte le das con Timing. De nuevo, el Timing lo es todo aquí. Y ahora simplemente tienes que coger una orbe de cambio de gravedad para no quedarte como un loco spameando todo lo que dure el nivel. Y ya estaría, señoras y señores. Ya tiene 131 estrell... No sé cómo sentirme al respecto. Y listo, ya tiene 131 estrellas más que puedes usar para lo que quieras. Ya sea desbloquear un nuevo icono, o presumirlo en tu instituto, o lo que quieras. Si este video llega a los 3000 likes, me voy a plantear hacer una recopilación de las 100 user coins más fáciles, y pues nada más. Si esto te resultó útil, puedes dejar un like o suscribirte, o si quieres ir más allá, puedes hacerte miembro y disfrutar de muchísimas ventajas. Pero bueno, yo soy Alt y fue un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!